¿Protestas hacer cumplir las leyes del Estado mexicano y las leyes del Estado de Puebla? Sí, protesto. Si fuera así, que la sociedad te lo aplauda y si no, que te lo demande. La ciudadana Alma Dinora López de Gallo. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les confiere como integrantes del Patronato del Sistema Municipal DIF. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes del Estado y del municipio y las que de ellas emanen mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado y del municipio de Puebla. Si así lo hicieran, que el pueblo se los reconozca, si no, que el pueblo se los demande. Este momento representa para mí la extraordinaria oportunidad de formar parte de este gran proyecto que desde el 15 de febrero se construye para nuestro municipio. Me comprometo a trabajar fuertemente en combatir la desnutrición de nuestros niños a través del fortalecimiento de las redes de atención alimentaria, la protección de los menores, la rehabilitación de las personas con discapacidad y la atención a las mujeres y adultos mayores, tengan como base la integración de las familias, impulsaremos la sana integración y convivencia de las familias, buscaremos la consolidación de los programas que acercan recursos para que más personas puedan emprender proyectos en beneficio de su familia, promoveremos una cultura de tolerancia y respeto entre los miembros de la familia, para lo cual trabajaremos en la protección de los niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de la tercera edad. Además, ampliaremos las oportunidades de acceso y desarrollo de los grupos vulnerables que sufren discriminación. Con ello, estaremos procurando que cada familia valore y respete a cada uno de sus miembros. Impulsaremos la protección del medio ambiente y aquí le quiero pedir a los poblanos que nos pongamos las pilas y cuidemos de nuestro municipio. Los invito a colaborar con nosotros, a la sociedad, les pido que participen activos en estas acciones que emprendamos, a los medios de comunicación, su apoyo para llevar nuestros mensajes en todos los rincones del municipio. A mi equipo, a no bajar la guardia y a poner el corazón en todo lo que hagamos. Refrendo a ustedes mi compromiso con las causas más nobles. A ti, Toni, te prometo que llevaré a cabo este proyecto con la misma dedicación que lo hago por nuestra familia. A la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, le brindo mi trabajo y esfuerzo para contribuir en la excelente labor que ha realizado en la transformación de las familias en Puebla. Estoy segura que juntas construiremos familias con un mejor futuro. Muchas gracias. En el DIF está representada nuestra emoción, el compendio de nuestros valores y el compromiso de la equidad. A través del DIF nos es posible atender las necesidades asistenciales, cerrar heridas sociales y construir un futuro común basado en la esperanza. Cuenta con que todo el equipo de trabajo del presidente municipal va a estar en torno, trabajando en el DIF para los que más lo necesitan, como lo ha hecho el gobierno del Estado. Pero estoy convencido que con personas como ustedes construiremos un municipio equitativo, una ciudad de progreso. Finalmente, los exhorto para que todos juntos orientemos los programas del DIF hacia un creciente y más productivo asistencialismo. A todos los débiles, a todos los desprotegidos, les digo que desde esta tribuna y a partir de hoy, junto con el gobernador del Estado, junto con su esposa, junto con el gobierno federal, vamos a salir adelante. Gracias.